Bienvenidos a Oque a la Canción, el programa que no monetiza. Esto es Shakira en Music Sessions, número 53. Visa Rap Sessions. Tenemos la letra ahí. Antes que todo, me llamó mucho la atención que esta canción no tiene nombre, güey. O sea, se llama Shakira, Visa Rap Sessions, volumen 53. Sí, o sea, así se llama la canción. Sí, se llama Sesión con Visa Rap. Está raro, ¿no? Yo le hubiera puesto un nombre, La Facturona o un pedacito. Un nombrecito que... No, es como las de Beethoven, güey. Sí, claro. La taba de Beethoven, la novena de Beethoven. Esa es la 52 de Visa Rap. Ah, la 53, güey. 53, ay. No más, güey. Visa Rap es Beethoven, es lo que acabamos de decir. O sea, ese nivel está ya Visa Rap. Sí, porque está sordo. Porque bien que compone. Y usa peluca. Porque hay un perro que se llama como él. Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Ahí está, ahí está. Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Sí se oye esa canción donde como que está agarrando sus maletas así por la calle como muy empoderada, ¿no? Ya, sí, así. ¿Te imaginas el videoclip así, no? Como que aventando su ropa del güey a la calle así. Y el piqué, ¡ah, vale, verga! Ropa del Barcelona así desde un balcón así. Esos tacos de fútbol. Porque solo tiene eso de ropa. Solo es futbolista, Piqué. Sí, no va a ser otra cosa. Una copa, güey. Sí, trofeos. Sí, trofeos. Esa es la ventana. Perdón, cogí otra cosa. Una casa. Cepito desde arriba. Conocí otra. En una mansión. Y a la suegra porque vive al lado. En serio, lo van a descubrir más adelante. Canciones que le puede dedicar Shakira y el Barcelona a Piqué. Yo te necesitaba y fuiste una decepción. Sí, no te vamos a firmar. La selección de España así por dos, por dos. Sí, a huevo, eso sí. Sí, dile sus cosas, Shakira. Puyol, así. Puyol. El portero de España, Iker Casillas. Iker Casillas, sí. Güey, me dejaste solo, güey. Te las das de campeón, güey. Te necesitaba y me diste tu peor versión. Sí, me diste tu peor versión. Pobre Piqué. Cubre, pendejo. ¿Cuántas personas le pueden cantar ese cacho a Piqué si te las das de campeón? Probablemente varias personas. Al güey que chocaste ahí en el periférico. Sí, güey. Te las das de campeón, güey. Al Zlatan, ¿no? Al Zlatan y el Piqué tuvieron un encuentro pequeño ahí. Sí, sí, sí. Cariñosón. Cariñosón. Así como tú y yo, que a veces sabes que son como un poquito. Pero sí se les salió de control. Un poco, creo, güey. Sí, ya. Sí cerró los ojos el Piqué. La gente dice que era muy puso. O sea, tú mínimo me quitas la mano, güey. Y a veces, o sea, no es como que siempre. Sí, pero... Cuando no le da de comer a tu perro, güey. Que el perro también le podría decir que te necesitas. Te las das de pronto. El campeón. Es que el campeón, yo creo que en el de campeón es donde podría ser, porque también podría ser como entre otros tipos de campeones, ¿no? O sea, también se la puede cantar, por ejemplo, a Checo Pérez, su señora, ¿sabes? O sea, como que empodera a varias... Está dedicable. Sí, está dedicable. Como cuando Ash pierde la copa otra vez, ¿sabes? Antes de que ganara. Qué ojete. Pikachu a Ash, ¿no? Es Pikachu a Ash. Qué ojete para las morras que lo usan con un marido así que no es Piqué, güey. O sea, que es un pinche... Sí, que no es un campeón. O sea, nada más dejémoslo así que no es un campeón. No, pues nunca he sido campeón. Yo no he sido campeón de nada, güey. O sea, la neta yo... ¿Y te las das de campeón? No, o sea, esa canción no me... Yo nunca... O sea... ¿Tu vieja diría... No, esa canción no. Siento que no se las daba de campeón. La verdad, siempre estaba deprimido. Sí, su versión-versión siempre ha sido su peor versión. ¿La has dado de campeón? ¿La has dado de campeón? Nah. Bueno, no, sí. Una vez, güey. Sí me las di de campeón, güey. Fui mi peor versión, güey. Y cuando más te necesitabas. No, no, güey. O sea, sí pasó, güey. O sea, una vez en un concurso, güey, como que subí, güey. Me fue cabrón y yo dije, ah, ya gané, güey. Y luego Alexa me cogió, güey. A la verga, sí. No, pues premio doble, güey. Sí, pues me agaste, güey. Ay, tonto. A la verga, sí. ¿Y le diste tu peor versión o la verdad? Sí le di. ¿Por qué? ¿Qué versión le diste, güey? Carado. Un gato y una loba no son compatibles. Sí, no, pero ya que te digan gato en una canción, sí, ya empieza a jalar, ¿no? O sea, sí, si le dices esa culera en una comida familiar, dices, eh, güey, ya me dijo. ¿Esa gata? Esa gata sí es. Ella me dijo gato, ella me dijo gato, así. Esta gata sí. Pero aparte, yo no entendí, dice como un, habla raro antes, ¿y qué dice antes de decirle gato? Baby, votar. Sorry, baby, baby, votar. Votar ese gato. Ese gato, lo sé. Sorry. O sea, todavía le habló como pendejo. Sorry. Sorry, baby. Baby. Eres un gato, le dije. Pero eres un gato, un gatazo, güey, qué feo, güey. Sí, sí, sí. Y sí tiene cara piqué de gato, así como los gatos sorprendidos que de repente. Sí, cuando te la dicen en un mensaje sientes feo, ahora que lo canten en una canción que rompió récords mundiales de audiencia. Sí, duele que te digan gato cuando es un pinche cadenero de un antro, güey. Imagínate cuando te lo dice Shakira. Shakira en una canción de millones de reproducciones. Sí, es un gato muy pesado. Sí, sí, duele gato, güey. Es un gato pesado. Votar ese gato, güey. Y dice, una loba como yo. Y entonces ahí piqué le tendría que decir como algo de que sí era loba, pero negativo de loba, ¿sabes? O sea, loba porque, no sé, a veces te iba a buscar en la noche y estabas cogiendo tu mapache. Comiendo carnaza. Sí, güey, comiendo carnaza. Yo creo que más bien. ¿Qué crees que hacen los lobos tú en ese tiempo? ¿En ese tiempo libre? ¿Qué documental viste? Ah, pues ves un mapache y te lo coges, ¿no? Como si fueras lobo. Los lobos, los lobos. Están locos, güey. Ando bien aburrido, güey. ¿Qué onda? Nos cogemos un mapache. Eso es lo que hacen, güey. Están como muy aburridos. Ah, pues qué pincha aburrición, güey. ¿Sabes? Así como va. Es un dato curioso que no sabíamos que el cojo tenía. ¿Tú sabías? ¿Sabías que cuando los lobos se aburren? El lobo. Pero solo el lobo americano. El asiático no. El lobo mexicano. El lobo mexicano. Se coge mapache. Se coge mapache. El lobo está muy solo, güey. Está muy solo. Sí. Bueno, o sea, pero qué cosa de loba. O sea, qué cosa de loba. No todo de loba es bueno. O sea, loba en la cama bien, en la cama bien. Pero luego ya en otras cosas, mal. Cocinando. Suelta un chingo de pelo. Todo crudo. Ya cuando te peleas con tu loba en el Starbucks, sí, sí. Es como de que, ay, perdón, es que es una loba. No, a mí lo que me hace sentido es que dice, una loba como yo. A mí me hace sentido lo que dice de una loba como yo no está para novatos. Y es como si, güey, si justo alguien quieres que no tenga una loba, es un novato, güey. Sí. ¿Novato en qué? En tener lobos. No, también. Yo no conozco a ningún experto en eso. Experto en lobos, güey. Sí. No, pero más bien no está para novatos. Un güey que se sabe toda la historia de Valentín Elizalde. Experto en lobos, güey. Güey, es que, por ejemplo, para Shakira, sí, no cualquier novato, ¿sabes? O sea, hay morras que son un palo tan importante que no se lo daríamos a un novato, ¿sabes? O sea, como dices, no, güey, o sea, George Clooney para arriba, para Shakira, güey. O sea, sí, sí necesitamos, no novato. Alejandro Sanz, o sea, cosas reales. Algo bueno. Cosas reales, cosas reales. Sí, no está para novatos. Ahí sí le doy el punto a la Shakira, güey, la verdad. O sea, Piqué es menor que ella, ¿no? Es menor que ella, el vato. Sí, es menor. De ahí el novato. Pero, o sea, sí sabía, sí sabía que era morrillo desde que se lo ponía. Y tal vez de ahí viene lo de loba, güey. O sea, es una loba así como depredadorzón acá, de morrillo. Están novatos, están novatos. Tú ya no estás tan novato, pásale. Voy a buscarme a otro novato, güey. No, güey. Tú ya no estás tan novato, ya arrúmbale, güey. ¿Tú crees que sea eso? No sé, no sé cuánto le saca, Edad. No, pues es por la rola, güey. ¿Cómo 10 años? ¿O solo rimaba? O sea, o también solo rimaba. Y es por la rola. Tenemos que tener en mente el hacer este programa. No, no, no. La de una loba en el armario, güey. Hace referencia a su rola anterior. Es la loba, ¿no? Ah, la de una loba en el armario. Tiene ganas de salir. Es la peor canción de Shakira, güey. No es cierto que te sucede, güey. Sí, es la peor. Shakira sabe hacer mierda pop buena. Sí, pero... Y esa es una de ellas. De sus canciones, esa es la peor. O sea, por pura estadística, hay una menos chida que las demás. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno. Es que, miren, raramente cuando se habla de Shakira, se habla de la Shakira de antes y la Shakira de ahora, ¿no? La Shakira de pies descalzos no es la misma que tenemos ahorita, güey. No, pues es que ya... La otra la abdujeron los aliens y la pusieron buena. Explicaron cómo estaba el peor. Sí, la hicieron Illuminati y pues ya... Sí, oye, esta de hippie, hippie, así, así, en un columpio y la verga... En la jaula, en una jaula, en bols. En una jaula, güey. ¿Quieres cantar la canción de la FIFA o no? Aquí vas a hacer mierda pop, como te dijimos. ¿Qué es eso de estar haciendo arte aquí? Ni una más sobre Dios y el octavo de esas mamadas. Sí, tus mamadas. O decían, no, 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 aquí no me vengas con moscas en la casa que se han pendejado. Esto es Universal. Loba, loba, uh, loba. Sí, esto es una loba, loba, uh. Loca con mi tigre, loca, loca, loca. Ahí, ya, ya están esos. Es un producto, no sé, güey, de traje. Sí, o sea, perdimos a la Shakira Pelilegra. Como de trabajo incógnito, la serie también fallecida, güey. De que pudieron haber hecho una teoría de a qué artistas nos han cambiado, güey. A qué artistas los... Como que tuvieron un twist que ya no volvieron a ser el mismo, güey. Sí, como que dicen que cambiaron a Luis Miguel, ¿no? A este... ¿Cómo se llama? No, el otro. Ah, no. Paul McCartney. Y a Pacarni murió. Que es otra persona. Sí, a Pacarni murió, ya sé. Sí, esa... Yo creo que Shakira no es la misma, si la vemos bien. Sí. Échale. Que a ti te quede grande, ¿eh? Por eso estás con una igualita que tú. Cosas que me puede cantar la verga de babo y... Y la verdad es que no te vendes. Dice, sí. A mí me quedó grande. Me quedó grande. A mí me quedó grande la verga de babo. Bueno, este... ¿No la tienes del 7? Muy adecuada. Muy adecuada esa verga. Tienes... A quien la está aportando, pues. Sí, sí le quedó perfecta. El babo, pelón, balbón, cuadritos, así. Necesitaba una verga con perlas. O sea, eso es lo que necesitaba. O sea, sí. ¿Tú crees que tienes la verga que va de acuerdo a tu cuerpo? Sí. Por supuesto. Por supuesto, güey. Está muy similar a mis orejas y a mi nariz. Si analizas bien mis orejas y mi nariz, puedes tener una pequeña vista a lo que es mi pene, güey. Sé que es extraño, pero es verdad. Sí, podría sacar un filtro de TikTok, así de que muéstrame cómo son tus orejas y tu nariz, y te muestro cómo es tu pene. Como los que hacen los bebés, ¿no? Ah, los que hacen los bebés. Sí, sí, sí. Así es tu pene. Oye, sí. ¿Tú sientes que tienes el pene que va con tu cuerpo? Sí. ¿Sí? ¿Tú? También. ¿Sí, no? Y no sé, yo dudo, güey. ¿Tú? Sí. Yo siento que tantito más largo no estaba mal, ¿no? Soy un güey alto, güey. Yo siento que los tipos de tu complexión, así flacos blancos, por lo general, tienen un reatón. Por lo general. Estoy hablando desde las leyendas. Desde las leyendas urbanas tienen una verga grande, por lo general. ¿Cuánto tiempo pasó para que le habláramos de la verga del domingo? Tan abiertamente. Otra vez. Unos capítulos. Sí, sí, sí. Fueron algunos, sí. Sí, sí. Sobrevivimos 15, 20 capítulos, la verdad. Todo esto era una prueba para... ¿Quién ganó la quiniela? ¿Cómo tienes la verga? ¿Quién ganó la quiniela? Todos con nuestro boleto. Es porque lo trajeron a la mesa, pues. Sí. Espera, no te podemos decir hasta que nos digas cuánto mide, porque hay quiniela del día y de cuánto mide. No sé exactamente cuánto mide. O sea, ponte uno. Pero no es algo que yo diga, pota, man. Pota, ¿sabes? Pero tampoco es algo que yo diga, pota. Está bien, güey. Bien, me estoy conforme. A ver. Estás contento. Sí. Tranquilo. Vamos a ponerlo así, como encontrarse dinero. Si puede encontrarse dinero, no es encontrarse un millón de varos, ni de pedo. No, ni de pedo. Pero sí es encontrarse... Ay, aquí había cinco mil varos, así como así. O es un 200. ¿Cuándo te has encontrado cinco mil varos? No, es como encontrarse un billete de cien, que ya dices, güey, esto es raro. Pero pues no es quinientos, no es quinientos. Un cien se agradece. No mames, cinco mil varos. Así dice el chaparro, güey. Así dice el chaparro, güey. Sí, por eso lo intenté retomar, güey. Es el ejemplo más rápido. Vean al chaparro en vivo, es muy bueno. De que... Justo un billete de cien. No, pero Zupito no te... Ah, sí, es como un billete de cien. De cien, justo le dio al billete, güey. Es el de cien, güey. Es que si este cien está bien. O sea, sí te alcanza para unos cigarros, pero tampoco te puedes comprar un dosis. No te soluciona la vida. Ajá, sí. No te va a durar toda la noche la que compras con eso. Sí, bueno, pues ahorita hablamos de... Bueno, es que a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. No es necesariamente un insulto. O sea, te quedé grande de que ya estoy señora, en serio. O sea, ya tengo 46 años. Ella ya no quería salir. Yo ya me gustó. Ya te quedé grande. Ya no quiero ir adelante como tú. Solo quiero hacer galletas. Sí, yo solo quiero ponerle calcetines a las latas. Ya sabes, cosas de señoras. De señora blanca. Y este morro se quiere mamar. Porque ya soy blanca. Se mamó esa piche Marta, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Las latas son feas. Es muy claro. Imagínate si las latas son feas. Ahora los que los recoge. Así solo le faltó. Solo le faltó así. Solo le faltó esto, güey. Pero es que aparte lo dijo... ¿Dónde están las latas? Imagínate. Los que las juntan para vivir. ¡No! Es horrible. Y aparte lo dijo con un tono... Y lo peor es que a veces sí, güey. Lo dijo con un tono como de se tenía que decir. O sea, como esto... Hacía por mucho tiempo. A ver, todos lo hemos pensado. Ya, no. Ya, no. Las latas son feas. Alguien lo tiene que decir. Las latas son feas. Las latas son feas. Nunca lo había pensado, güey. Nadie, güey. Hay gente que fuma de ahí, güey. Así. Sí, pero nadie de esos dice ¡Ah, qué chingona pipa tengo, güey! ¿Nado que sí? Sí. No, no, no. Güey, cuando te fumas en una de Arizona, güey, dices, no, ahora sí, güey. Yo creo que drogadictos me agradecían. Sí, no. Hay latas 2-2, la verdad. O sea... Hay latas muy bonitas, ¿no? Sí. Siento que nos estamos proyectando como... Solo la... Como hombres. La del Forloco, dices, ah, trae colores. Sí, la Forloco es una lata. La de Frutástica estaba bonita. Sí, es una buena lata. La de Campbell's es como la famosa... A ver, su top de latas. Top de latas. Top de latas. Yo voy 100% la de Frutástica, güey. Sí, esa. Tenía unas curvitas que, uff, como vieja parecía. Ya tu tío así, ya bien enfermo, así. Parecía una señora. Vale. Güey, las chaparritas sí tienen formas de señora en alguna, ¿sí o no? ¿No las has visto, güey? Güey, las chaparritas son un cuello y... Sí, y el bote. Es como un rotoplast, güey. No. ¿Y cuáles son las que tienen una cinturota? Las mujeres divorciadas. Ya decía yo. Esas no tienen gas. Las mamás solteras. Ya ves que ahí en Tampico venden un refresco que se llama Mujeres divorciadas. Se puso Macorreo. De esa botella. Ya, mole. A ver. Sabe un poquito así, medio. Uh. Ahí está, ahí está, ¿no? Ya sabemos por qué. Ahí nos dimos cuenta. Pero desde que empezó el verso, ya sabíamos que iba para Piqué, ¿no? Ah, desde que anunció la foto. Sabíamos que iba para Piqué. Sí, iba a ser mencionado, miren. Sí, dice. Ya cuando dices, este, que te mastique y mastique y no sé qué, que se te ablojé el mastique. Y así, o sea, dices esto. Es que dice ahí, güey. Me dio mucha curiosidad. A ver, déjame. Es que no sé cómo regresarle a la letra. Regrésale igual a la canción. Esto es para que te mortifiques, mastiques, tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpiques. O sea, le estás diciendo, esto es para que te mordes, o sea, que te lastres, para que lo mastiques. La pases mal, para que lo tragues. Sí, sí, lo vuelvas a masticar y te lo vuelvas a tragar. Y te mortifiques. Sí, me da mucha risa que si estamos pensando que esta es una discusión que le estás teniendo con Piqué, hay un productor argentino bien chavito ahí, nada más viendo la conversación. O sea, ¿sabes? Ella está aquí haciendo todas sus verdades y el bizarra para atrás. Yo también. ¡Siga huevo, doña! Yo también hago esto. Dígale, doña, dígale. Dígale, doña. Que chingue a su madre ese tal... ¿Cómo se llama? ¿Qué pensará? Bizarrap de Piqué. Dígale sus verdades, doña. Sí, doñita. Sí, doñita, dígale. Sí, doñita, dígale sus verdades. Y está raro que se comiera su mermelada. Es que chingue a su madre. ¡A huevo, doñita, huevo! ¡A huevo! No manches, imagínate quiénes ya ven a Shakira como doñita, güey. Sí, ya hay gente, güey, totalmente. Yo la veo como eternamente joven, güey. Sí, el bizarrap seguro. Sí, ese es como una doñita, güey. Está chistoso que... Dígale, doña. Dígale, doñita. No, y es con todo respeto a Shakira. Y a bizarrap también. Sí, no, no, no. Que no piensen que estamos diciéndole ruca, así como en insulto. No, 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 no. No, 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 estamos haciendo comedia. Perdón que te... Yo solo hago mis chistes. Como que sí la diseñó Pantro, ¿no? Sí, la buena cosa es que... Tu papás ha pensado para que... Así ya se piensa la música. O sea, piensas en cuánto se le puede subir, güey. Sí. O sea, piensas en cuánto le dices... ¡Ah, súbale a esa, güey! Estuve nada de sacar una imagen de que está con madre el nuevo disco de Shakira y ponen así un disco hecho de Shakira. Pero medio huevo hacer la imagen, güey. Es que está... Sí. Está a la oreja. Estaba más... Estaba más accesible la puta Shakira, güey. Sí, güey. Pero bueno, no sé... No todos son goles, güey. O sea, para eso se viene, ¿o qué, la canción? Para poder hacer premisas. Y al minuto 22, aparte, güey. Sí, hacer premisas, o sea, malas, güey. Aparte, ya sabemos... Ya sabemos de qué tamaño tiene la verga el domingo. Todos teníamos curiosidad, güey. O sea... El objetivo se cumplió. Ya hubo una recompensa para el público. Sí, ¿no? No, 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 bien. Sí, ¿cómo ves? ¿Te gustó lo que sabemos de domingo hoy? Facts. ¡Eso! Facts. O sea, este perro mudó a su mamá al lado de casa de su esposa. Y dijo, mamá, múdate aquí con vosotros. Y después dijo, pues ahí te ves. Y está la señora ahí. O sea, dejó a su mamá y a su mujer al mismo tiempo. Este güey es un paso de verga. Eso es neto, güey. Qué bien la chupa la Clara, ¿no? O sea... ¿Cómo se llama la...? Clara, 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 Clara. Sí. Pues ríete, güey. Ríete. O sea, a ver. Imagínate que llega una morra que te la chupa, que dices, a la verga, mi mamá y Shakira. Mi mamá y Shakira, no. Está muy cabrón. Álale, álale. O sea, ¿me la das por buena? No te da curiosidad. Sí, sí, sí. Ay, la verga. ¿De dónde salió esto? A la verga, mi mamá y Shakira, güey. A la verga, mi mamá y Shakira. ¿Y esta iniciativa de dónde salió? Que literal le dijeron, ¿qué prefieres? Que te la siga chupando. O tu mamá y Shakira. Y él dijo... No, voy. Voy. Voy, payasos. Mamá. Es que... Mamá y Shakira. En la misma colonia. Sí, no. Y la deuda en Hacienda, güey. O sea, también no... Sí, sí, claro. No minimicemos. No sé cómo sea el SAT de allá, pero acá... Es Europa, güey. Es Europa, güey. No sé, el SAT de acá también es culerón, ¿eh? Este, paguen sus impuestos. Sí, sí, van a tocarte a tu puerta. Así te espantas, la verdad. Y entonces, este... Después... Las mujeres ya no lloran. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. No te cagas, que vienes manejando y de la nada tu mujer empieza a facturar. Y tienes que parar. Y esa... Y se quiere bajar a facturar. A media carretera. Toda la noche factura, factura, factura. Ya súbate, deja de facturar aquí. No puedo poner cachico, güey. Porque luego, luego, sus pinches facturas. A facturar, güey. Me caga que siempre quieren ganar una discusión facturando. Sí, sí, claro. Ay, se pone a facturar y yo me siento bien mal. Me siento culpable, güey. No me gusta verla facturar tan tarde tampoco. No te irá a bajar porque estás facturando mucho. Sí, que veo comercial y tú. ¿Pero por qué facturas por eso? Ay, no te... Ay, ya no estás facturando. ¿Por qué facturas? Nada más es un perrito atropellado. Qué bonito. Que despiertas, ¿no? Y está bien enojada. Está facturando porque te besaste con otra en sus sueños. ¿Qué estás haciendo? Facturando. Estoy facturando porque tú estabas con otra en la noche. Ya no puedo facturar. No, ya no puedo llorar. Tengo que facturar. ¿Qué pasó? Venía en el avión y un pinche bebé bien facturero, güey. Un bebé facturando. Un bebé facturando. Un bebé facturando. Con tu sofrerito. Al chile. Ah, güey. ¿Qué pasó? No, estuvo bien feo. Se puso a facturar ahí en el café, güey. Se puso facturar. De frente a esto. Saco su calculadora, güey. El hombre que merece tus facturas no te hará facturar. Bien, bien, bien. Bonito, ¿verdad? Sí, estoy pensándolo. No les hice caso un minuto, güey, para pensar. Está bien, cabrón, cuando te tienes que desconectar de la plática. Para eso es perecer. Tengo una moneda de encontrar. Y es que se puede llorar y facturar al mismo tiempo. Exactamente. Eso pasa cuando ves luego. Sí, de hecho, hay facturas que me han dicho llorar. La mayoría de la gente que factura llora, o sea, por las facturas precisamente. Sí, ahí se te cayó el mentir a mi Shakira. Es como cortar cebolla y aprovechar para llorar. Así como decir, ay, ahorita ya lloro de una vez. Entonces puedes abrir tus facturas y una vez llorar porque te engañaron. Sí, ay, bueno, ya, si estamos aquí tristes. La verdad sí estoy triste porque me engañaron. Sí, no, digo, todo esto es con la empatía con Shakira. O sea, esto es como Shakira es la campeona. Epica es el que se pasó de ver. Dejó a su mamá y a su esposa ahí, no lo puedo creer, güey. No, y luego vieron lo que pasó con Casio. Sí. ¿Lo patrocinó, no? No, aparte de eso, no fue verdad lo del patrocinio, güey. No fue los de Casio diciendo, ¡a chinga! No, aparte de los de Casio sacaron el de estamos con Shakira, güey, el comunicado y ahí diciendo como, ¡ah, vete a la verga, güey! Porque el vato regaló unos, ¿no? Sí, y no andes ocupando nuestra marca sin permiso o te vamos a demandar, hijo de su puta madre. ¡Oye! Eso decía la carta, palabras más palabras. Sí, güey. ¡Va! Sí, es mucho más grosero. Ahora sí, culerón. Algo así. Sí, es que cuando facturas más, o sea, sí te hacen más caso, también es eso. Eres más objetivo también. Claro. Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena. Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. ¿Estás diciendo que tiene cara inocente? Sí, sí, sí. Le estoy diciendo que es como, pues tiene el nombre de buena persona, pero que chingue a su madre. Sí, se ve bien linda, se ve bien linda. Se ve bien claramente. ¿Clara? Mente. No es como suena. Que estaban diciendo mucho que por qué la atacaba a ella, ¿no? ¿No vieron eso? Sí, mano. Que mucha banda era como, nah, eso no está feminista, güey. Sí. Que es como, pues, tampoco cogerte a su esposo. Está muy feminista, güey. En su casa y tragarte su comida. Sí, porque no es como que puedes decir, ¿cómo es cazador? Sí, nada. Así, o sea, literalmente salió una revista caras así, güey, en honor a esos güeyes cazándose, güey. O sea, no hay manera de que no sepas qué es cazador. ¿En dónde trabajas, Piqué? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo? ¿Eres cazado? Nunca me dijiste. Sí, nada, nada. ¿Juegas en el Barça? Ah, copa. ¿La del Mundial? ¿La canción del Mundial de tu esposa? ¿Cómo se llama esa señora? Shakira, nada, sí, no hay mal. Pero Shakira tiene todo el derecho de meterle la madre a quien quiera en sus canciones. Sí, porque también la Clara también dijo, o sea, yo creo que sí se levantaba de que ahí donde me ven, pues, le gustó más. Yo creo que le gustó más al esposo de Shakira que Shakira, güey. O sea, yo creo que eso le levantaba más el ego que estar con Piqué. El hecho de que Piqué estaba con Shakira. Sí, o sea, sí, o sea, sí, también le tocó salir en una canción de Shakira. O sea, si te nutres del ego de que, hey, me la pela Shakira, pues va a ir Shakira y te va a decir como, Clara, mente, no es como suena. Y entonces esa morra ya cada vez que la veas vas a pensar, Clara, mente, no es como suena. Pobrecita vieja, güey. Siento que es una venganza muy John Wick, ¿sabes? Como te comiste mi mermelada. Sí, güey. Ah, con que comiéndote mi mermelada. Sí, 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 sí. Sí, porque Piqué ya le vale verga. El pedo ahorita es la mermelada. El pedo es, ah, me faltaban chavacanos. Tú me debes mis chavacanos. Sí, güey. Chava, canos, melos. Sí, güey. Es como cuando John Wick agarra así a su perro, que lo ve muerto. Sí, Shakira agarrando un tarro de mermelada, así. Valiste verga. Sí. Te comiste mi mermelada. Que te cojas a mi esposo sin condón es una cosa, pero ya. Comerte mi mermelada. De la que le doy de comer a mis hijos. La mermelada. El único gusto que tengo cuando llego a esta puta casa. Lo único que me gusta de este lugar. Lo único. Lo único que rompo una dieta de mierda. Me la traen desde Colombia. ¿Por qué te gusta todo lo que a mí me gusta, güey? Sí, nada, güey. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Jadeto. Claro que lo entiendo. ¿Qué cosa te darías cuenta que te están siendo infiel en tu casa? O sea, es que imagínate si alguien llega a mi casa. No, que tú llegas. ¿Tú llegas de una gira? Si yo llego a mi casa y, Dios no quiera, me engañaron con alguien. Puta, qué horrible. Y aparte se acabaron mi marihuana. Eso ya solo son groserías, güey. Eso ya solo es cinismo. Necesito un porro rápido. Sociópata, sociópata. Nos fumamos tu mota, por perdón. Sociópata. Fumaste con la pipa en la penada. Sí, porque aparte mi novia no fuma, entonces yo sabría. Y yo diría, ¿a quién? Se acabó mi mota. Sí, no, eso ya es un... Sí, no, eso ya es pasarse. No, con el refri no ahorra. ¿Tú con qué te darías cuenta que te fueron infiel? Sí, pues igual y también y con la güey, o con la comida, güey. O sea, con unas donotas o algo así, güey. ¿Qué, güey? ¿Y mis doce donas? ¿Mis Krispy Kreme, güey? Mis dulces, güey, también, güey. ¿Cuántas dulces? Sí, no, no mames. Yo con... ¿Comes un vergo de dulces? Sí. Yo con mi Overwatch, ¿sabes? Así yo diría eso. Eh, ¿quién jugó esta mamá? ¿Quién jugó unas partidas? Mis puntos no están como estaban. No, es que también qué pincheros sería, güey. O sea, ya... Ya usurparte vida. Ya estás con mi pareja, ahora quieres jugar en mi cuenta, güey. No juegues mi cuenta, güey. No juegues mi cuenta, güey. Sí, adelantaste mi película en Netflix, güey. Sí, hijo de chido, mamá. ¿Quieres jugar? La serie, güey, que yo estaba... Te encasté un capítulo del God of War, culero. No, perdón, güey. ¿Quieres jugar y luego rankear? ¿Y perder mis puntos, puñeta? Te deja mejor, ¿no? Me subió de división este hijo de su perra. Eso es tu ego destruido. Al día siguiente yo no soy nada. Quédate con él, mi amor. Quédate con él. Ay, él es platino, yo soy diamante. La verdad, sí. O más abajo, yo soy... Yo soy bronce. Yo soy bronce. Yo soy huesis. Lo tienes todo, hijo de perra, güey. Sí, lo tienes todo, güey. Que te vaya bien con él. Sí, el Piqué sí es una muestra... Que seas muy feliz. El Piqué sí es una muestra de vatos que no llenan, güey. O sea, que si eres de culero, no... ¿Por qué quieres más, güey? Ya estás ahí, ya eres jugador mundial. Estás casado con Shakira. ¿Por qué quieres más, hijo de la gran perra, güey? ¿Y es la malicia? Pinche. Pues sí. Sí, sí, pues sí. La maldad, o sea... Híjole, güey. Que sigue, que sigue. Pero pues es que es así son los culeros. Ahí ya empezaron las comparaciones. Dice Cero Rencor, bebé. Con marcas, con marcas. Pero empieza... Yo deseo que... Cero Rencor, bebé. Cero Rencor. Cero Rencor. Después de que ya te metí un cuatro vergas. Cero Rencor, bebé. Sí, justo. Ya estás en el piso con la nariz tranquila y te dice... No, estoy tranquilo, güey. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo, güey. Cero Rencor, bebé. Cero Rencor. Que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo hago algo por dos de veintidós. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. A la madre, güey. Sí, güey. No sé qué es un Twingo. Es un carro. Un carro de Renault. Lo que yo te decía... Como el Atos de allá. Siento que lo pudo hacer... Siento que pudo encontrar comparaciones más hirientes todavía. ¿Cambiaste un Ferrari por un Twingo? O sea que... Sí, cambiaste un Ferrari por un Atos. Cambiaste Quimio por agua. ¿Cómo ves? Eso está fuerte. Cambiaste Harvard por el Conalem, güey. Te pasaste de verga, güey. Sí, güey. Este... Cambiaste, no sé, por ejemplo... Yerina por maíz. Yo no más puedo pasar en comida, güey. Sí, cambiaste la de Babo por la de Adame, güey. Sí, te pasaste. Sí, güey. Cambiaste Babo. Por Alfredo Adame. Sí. El metro polaco por el metro apatlaco. Sí. Sí, la cagaste. La verdad. La cagaste, güey. Es como mal esa decisión. No sé qué te ha llevado a eso, pero no soy. Sí, porque si dices, cambiaste el Ferrari por un carro más económico. Y dices, bueno, a lo mejor estás pasando por un momento más austero en tu vida. No, y caben todos. Con esa del metro es como, no, sí, 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 fue mal, güey. Estaba en blanco, güey. Ya toda tu vida, o sea, sí cambia, güey. Ya todo. Todo tu contexto, o sea, de que no, sí, ya. Me tengo que ir en el metro apatlaco, güey. Sí, sí, sí cambió el Twink. Sí, sí, sí. O sea, no solo cambiaste el Ferrari, o sea, te abandonaste una vida completa. Un estilo de vida, todo el modo. Una clase social. Renunciaste a tus privilegios, güey. Estás listo para ser un monje, güey. Sí, güey, ya perdiste todo, güey. Y... A la verga, trabaja el cerebro un poquito también. Sí, eso sí. Porque empieza lo de cambiaste un Rolex por un Casio, que es básicamente lo mismo. Se sabe. Comparativas ahí. Se sabe que los Rolex no tienen luz. Sí, para empezar. Se sabe. Micronómetro. No traen calculadora. No traen calculadora. No puedes poner así, sóbese. ¿Qué es lo que uno necesita básicamente en un reloj? Uno necesita de un reloj, güey. Pues sí, sí, que puedes poner ahí, sóbese. El bebé. Sí, han de haber hecho ese meme, ¿verdad? De ponerle a Shakira así, sóbese. No, no lo he hecho. Le dolió, le dolió, sóbese, güey. Que casi hubiera sacado la movilidad. Ah, le dolió Shakira, pues, sóbese. Bien, 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 sóbese. Debería subirlo. Que es el... Tres millones. Regrésele un poco porque el flow de eso está bien, verga. A ver. Menos pierna y más libros, papá. Ah, la verga, sí, güey. Sí le dijo, ¿cómo qué? Sí levantas 200, pero no sabes cuál es la capital de... O sea, muy guapito, pero muy pendejo. Es lo que escuché. Muy caracho. Pero es un rencor, bebé. Es un rencor. Pinche ignorante de mierda. Es un rencor, bebé. Es un rencor, bebé. Pero... Pero lee, puñetaz. Tú déjame la pelas, güey. Y tú estás un estúpido. Pinche decisiones de la verga que tomas, puñetaz. Tú puta jefa. Conozco seis pendejos y tú eres cinco. Conozco seis pendejos y tú eres siete. Porque ahorita no te conozco, güey. Te desconozco. Ah, no mames. Se pasó de verga, güey. Mucho gimnasio. Mucho gimnasio. Pero... Eso se pasó de verga. Sí, güey. No lo había escuchado. Pero, o sea, ¿qué tal que el Piqué le contesta así? Ah, ya, vamos a decirnos verdades. Ah, sí. Bueno, pues las caderas no mienten de verdad, ya. Después de dos hijos. Ah, ¿verdad? Ah, yo sí soy un machista por contestarte, pero ella sí me dijo, pendejo. Ella empezó, señor juez. Señor juez, ella me dijo, pendejo. Es que lo eres, lo eres. No sé qué me dijo de mi cerebro. No entendí. Algo de mi cerebro. Insultó a mi gimnasio. Y pues yo le dije, estoy cheguando. No te vuelvas a meter con mi... Con mi rutina de ejercicio, en tu puta vida. Oye, con la proteína, no, eh, Shakira. También respétame. Ah. No te metas con mi... No metas al gimnasio en esto, güey. Es sagrado, güey. A los hijos sí, pero al gimnasio no te pasa nada. ¿Tienen hijos? Sí. Ah, esto lo hace mucho más fuerte. O sea, como jefa, acabas de sacar una rolita contra papá. Sí, güey. Pero papá se pasó de verga. Sí, hija, pero es que papá, escucha la canción. Ahí explico todo. Sí. Para decirse la canción, para hablar contigo. Para poder abrir el canal de comunicación con ustedes, hijos. Sí, imagínate, imagínate que te toca tarde con la madrastra y eres hijo de Shakira y Piqué, güey. Y está la señorita Clara, güey. Y está ahí como de... Puta madre, qué incómodo. Pero es que sí está buena la rola y la pared. La maestra. Medio le metes de lejos un... A ver si se le queda la cabeza a ellos. Sí, claro, güey. Fotos por donde me ven. Me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Pues ya, de ahí ya no es más que... Sí, pero ¿qué le dices? Dice, fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también. Ahí como en doble tempo. Yo te desocupo, ¿qué es? O sea, yo... Yo te desocupo... O sea, yo me salgo de la casa mañana y ya te la puedes traer. Ah, ya, 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 ya. Es como no hay pedo, mijo. Les dejo la casa... Ahí metas, ahí metas, ahí metas. Ahí está, ahí metas. Ahí les dejé algo en el refri. Sí, ahí déjeme hermelada, hija de tu puta madre. Hay nuggets, hay nuggets. Congelados. Suena a una venganza que era Shakira, así como una venganza fina, así de un camión de mermelada que le regala a la Clara Chia. O sea, vale. Para que te traes la mermelada con el hijo de perra. Ese pinche piqué de mierda. Para que le eches a tu pan, pendejada. Estaría chido que la Clara sacara una rola de respuesta que se ame yo me lo piqué, güey. Y no diga eso. Yo me lo piqué. Bien infantil, güey. Ah, si yo fuera la mermelada, ahorita estaría diciendo ¿Quién de las dos va a ser la que va a decir? Que es buena nuestra. O sea, les gusta. Nuestra mermelada es casi tan buena que lo piqué. Sí, la mermelada. Eso ahorita no es un halago. La mermelada tendría que salir a decir como la mermelada que le gusta a las esposas y a las amantes. A las amantes. Compra. La mermelada para las dos familias. La mermelada que le gusta a tu esposa y a tu amantes. Smokers. Para tu esposa y para tu amante. Con una canción de río tomarla de mi amiga, mi esposa y mi amante. Comen smokers. Smokers cuando están en mi casa. Para todas las familias que tengas. Ah, smokers. Para todas tus familias. Para todas tus familias. Para todas tus familias. Smokers. Para todas tus familias. Hay que sacar smokers. Y nada más es de chavacano. Es el único sabor que tiene. Pero es tan bueno que le gusta a tu amante y a tu esposa. Bueno, pues eso fue todo. Cuídense. Sean felices. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Nos queremos.